Le dije al maestro Le dije llorando Que ya no podía la carga Moriante, seguí la llevando O al Pedro gritando Auxilio nuestro Ven dame la mano Yo quiero, seguro Estar a tu lado Venid a mi todo Luces tan salgados Cansados del mundo Y a ver navegando Me ha dicho a mi gracias Las fuerzas se aumenten Desea bastante Para que se pueda Seguir adelante Le dije al maestro Le dije llorando Que ya no podía la carga Moriante, seguí la llevando Le dije llorando Perdón Cansados del mundo Y a ver navegando Le dije llorando Me ha dicho a mi gracias Las fuerzas se aumenten Desea bastante Para que se pueda Seguir adelante Le dije llorando 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 '. Auxilio Bolet External Osman Lo Si Ministro Euro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!